Buenas tardes queridos estudiantes de la Facultad de Estudios a Distancia de la Universidad Militar Nueva Granada. Continuamos con nuestro curso acerca de pautas para transitar el duelo satisfactoriamente. El día de hoy nos convoca la clase número 3. Hoy vamos a hablar de algo que es supremamente importante y es precisamente por qué es importante vivir los duelos. Como que este es uno de los mensajes más importantes de este curso. Que el duelo es muy importante vivirlo, ¿no? Es muy importante transitarlo, atravesarlo. Así que bienvenidos y entremos en materia sin menos preámbulos, ¿verdad? Bueno, la pregunta del millón, ¿por qué es importante vivir los duelos? Muy bien. Arranquemos por decir que el duelo que experimentamos tras una pérdida, cualquiera sea la pérdida, ¿verdad? Hemos hablado de que hay pérdidas simbólicas y que hay pérdidas reales, eso ya lo tenemos claro, pues eso forma parte de nuestro funcionamiento psicológico normal y sano. Todos los seres humanos vivimos pérdidas, pérdidas materiales de un trabajo, de una persona, de pronto una separación, ¿no? De un ser querido cuando fallece, todo el tiempo la vida se compone de pérdidas y de ganancias, ¿no? De lo que llega y de lo que se va. Eso, vivir el duelo, entonces, es parte de ese funcionamiento psicológico necesario e importante en la vida. Generalmente, cuando uno le pregunta a las personas sobre el duelo, la gente inmediatamente habla de muerte, pero en realidad estamos hablando de vida. ¿Y por qué estamos hablando de vida? Porque si atravesamos el duelo, volvemos a recuperarnos, autoregularnos, poder de nuevo como pararnos, sacudirnos un poco el polvo del proceso y seguir adelante mentalmente sanos. Por eso es tan importante. Y aunque el duelo sea asociado con dolor y muerte, realmente lo que busca el duelo es precisamente que podamos recuperar nuestra vida después de haber tenido una pérdida dolorosa. Muy bien. Acá hay una frase que les quiero dejar, dice, desde pequeños nos enseñan que la vida tiene que ser un continuo acumular, crecer, conseguir, obtener, expandirnos, ¿no? Todo el tiempo, crecer, 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 ¿no? Crecer económicamente, crecer profesionalmente, como si la vida fuera un eterno crecer. Entonces, todo lo que no sea eso suena como fracaso. Si yo pierdo, si yo dejo de crecer, si me estanco, pareciera ser que eso es negativo y resulta que esos procesos son parte de la vida y equilibran. No podemos crecer y crecer y crecer y crecer y crecer. Nosotros crecemos y tenemos pérdidas que nos permiten reajustarnos y eso nos ayuda a tener aprendizajes que nos permiten seguir creciendo. Entonces, todo es pulsátil, ¿no? Todo se abre, se expande y se contrae. Después de una gran expansión hay una contracción. Después de que hemos crecido y ganado, también tenemos pérdidas y eso nos permite elaborarnos y reorganizarnos internamente. Muy bien. Entonces, dice, por eso, cuando muchas personas sufren una pérdida en su vida, del tipo que sea, no saben cómo reaccionar. Como nos enseñaron que todo tiene que ser ganar, 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 crecer, 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 expandirnos, expandirnos, expandirnos. Pues cuando hay algo contrario, creemos que eso es malo y no sabemos cómo reaccionar. Resulta que, como les decía, a una gran expansión le sigue también una contracción en todos los sentidos de la vida y aplicado a todos los procesos humanos, incluso los procesos de la vida misma, del planeta incluso, ¿no? Muy bien. Algunas creencias comunes sobre el duelo. ¿Por qué hablamos de creencias? Porque las creencias definen las actitudes que tenemos frente al duelo, ¿no? O las creencias definen las actitudes que tenemos ante todo en la vida, ¿no? Si yo pienso que la vida, o tengo la creencia que la vida es dura, pues mi actitud ante la vida va a ser una actitud, a lo mejor, de víctima, de quejarme, de lamentarme, de que todo es tan difícil, de que todo es un gran esfuerzo. Entonces, las creencias son aquellas ideas que nosotros asumimos como verdad y que sostienen nuestra forma de relacionarnos con los eventos que nos rodean. Muy bien. Acá les voy a compartir algunas creencias que son comunes sobre el duelo. Primero, ser fuerte es no demostrar el dolor o el miedo. O sea, cuando a una persona le dicen sea fuerte, ¿qué le están diciendo? Que no llore, que no se sienta o que no exprese el dolor, que no muestre miedo. Como si esas emociones fueran antinaturales. Y esas emociones son parte de todo el repertorio emocional que tenemos los seres humanos. Por lo tanto, eso no es ser fuerte. Ser fuerte es aguantar, ¿no? Tenemos también un poco, diría, más las mujeres que los hombres metidos. Un poco esta creencia de que yo soy fuerte porque aguanto. Porque aguanto maltrato, porque aguanto dolor, porque aguanto experiencias difíciles, porque aguanto un trabajo insufrible, porque aguanto una situación dolorosísima, ¿no? Y entonces nos movemos un poco desde el sacrificio y desde la resignación. Eso tampoco es ser fuerte. Si deja de doler significa que no querías a esa persona. Eso es muy común y entre mis pacientes yo escucho mucho eso. Es que si me deja de doler, siento que definitivamente voy a perder esa persona porque el dolor es lo único que me mantiene vinculado a esa persona, ¿no? Entonces, si un momento dado me deja de doler, es como si ya lo hubiera olvidado. Entonces prefiero estar en dolor todo el tiempo. Eso también es una creencia súper negativa que lo único que hace es perpetuar el sufrimiento. Estar triste es estar mal, ¿no? Esta sí que es común. ¿Cómo estás? Muy mal. ¿Por qué? Es que estoy triste. Y la tristeza no es estar mal. Estar mal el día que uno no puede experimentar una emoción como la tristeza, porque entonces estás bloqueado, entonces estás reprimiendo la emoción. Eso sí es estar mal, ¿no? Estás eludiendo un proceso que tienes que hacer. La muerte de un ser querido es una tragedia de lo que uno no puede recuperarse nunca, ¿no? Entonces entre más cercano, pues más doloroso, por supuesto. Pero todos los seres humanos tenemos dentro de nuestro mundo psicológico, dentro de nuestro aparato psicológico, la posibilidad de reorganizarnos y salir adelante después de un duelo y continuar con nuestra vida. Entonces no tiene que ser una tragedia perpetua. Muerte es igual a dolor y pérdida. Y ya les decía un poquito que la muerte, y bueno, cada uno debe entender la muerte desde sus creencias o desde su marco de referencia muy personal, pero no siempre la muerte es dolor y pérdida, ¿no? A veces quizás si nos enfocamos más en lo que yo tuve esa persona, ¿no? En haber tenido en mi vida esa persona, quizás desde un estado de gratitud, puedo modificar esa creencia. Muy bien. Aquí viene una idea, dos ideas claves que les quiero compartir. Atravesar el duelo es la mejor forma para superar una pérdida y sin que se tenga que arrastrar secuelas en el futuro, ¿no? La gente piensa que tiene que resistirse al dolor para estar bien. Es todo lo contrario. Si yo me entrego al duelo con recursos, con estrategias de autorregulación, con alternativas de afrontamiento del estrés que eso supone para mí, y lo atravieso y lo camino, como que si me metí en un río que es turbulento, pero yo nado, tengo a lo mejor mi salvavidas, mi flotador, mis herramientas, yo puedo atravesar eso y al otro lado voy a salir fortalecido. Acá hay otra idea que es importante. Un duelo mal elaborado o lo peor, no realizado, puede acarrear consecuencias muy negativas a nivel psicológico para la persona. Eso es verdad. Si uno no transita el duelo, ¿qué va a pasar? Que el duelo se vuelve como hablábamos la clase pasada, se vuelve complicado, se vuelve patológico, ¿cierto? Se vuelve un duelo pues mal elaborado y la persona se puede quedar atrapada en ese duelo. Entonces son estas personas que tienen un duelo eterno por el resto de su vida, que sufren no profundamente el dolor de lo mejor la pérdida de ese ser querido por el resto de la vida, que nos vuelven a reorganizar, que no vuelven a reconstruir su vida, que no siguen adelante. Eso sí es estar mal y eso sí es negativo. Muy bien. Consecuencias de no elaborar adecuadamente un duelo. Bueno, si estamos hablando de la importancia de transitar el duelo, ¿verdad? Pues sí que tenemos que hablar de qué pasa si yo no elaboro adecuadamente un duelo. Un duelo complicado, patológico, difícil, bueno, todos los apellidos que le hemos puesto tiene consecuencias físicas en nuestro cuerpo, mentales en todo nuestro aparato psíquico y sociales, ¿no? En nuestras relaciones con los demás. Si eso no se trata, no se maneja, no se aborda profesionalmente, es decir, con el acompañamiento de un profesional de salud mental, ¿qué puede pasar? Uno, se pueden presentar alteraciones del estado de ánimo, ¿sí? Es decir, a lo mejor aparece algo que se llama la disforia. La disforia es se pierde el equilibrio emocional. Me pongo irritable, después lloro, después me achanto un montón y me deprimo, de pronto me da miedo y estoy saltando de una emoción a otra como de una forma muy caótica, ¿no? Entonces eso puede, o sea, eso significa que hay una alteración del estado de ánimo. Ahora bien, la alteración o la enfermedad por excelencia del estado de ánimo es la depresión, ¿no? Bueno, también está el trastorno bipolar, que es moverse de un afecto a otro, pero por excelencia, cuando una persona tiene una profunda alteración del estado de ánimo, generalmente significa que hay una depresión en curso. Esa depresión, si se cronifica de la persona no consulta, pues, ¿a qué puede llevar? A que la persona empiece a tener conductas suicidas, pensamientos suicidas. La depresión es algo que se debe tener cuanto antes. Si yo siento que hay algo mal conmigo, que estoy muy triste, que estoy muy desmotivado, que no me quiero mover, que no me quiero parar, que solo quiero dormir o que tengo mucho insomnio en la noche, ¿no? Porque la depresión siempre va acompañada de un trastorno del sueño. Yo voy de inmediatamente consultar, porque la depresión es muy peligrosa. La depresión puede llevar a una persona a atentar contra su vida, ¿no? Entonces, es muy importante consultar a tiempo. Obviamente puede generarse ansiedad, que es lógico, ¿no? Porque todas esas emociones no procesadas adentro, pues, derivan en un estado ansioso. Alteraciones significativas del sueño. Obvio, una persona que está haciendo mal un duelo, a lo mejor no duerme por estar pensando en eso que perdió, ¿no? O sea, a mí me despiden de un trabajo en el que yo me sentí absolutamente firme, adaptada, cómoda, y de un momento a otro me quedo sin esto. Pues, puede ser que las otras noches no duerma, porque estoy pensando en, ¿y cómo voy a pagar mis cuentas? ¿Y cómo voy a pagar la renta y el colegio de los niños, mis gastos, etcétera, etcétera? Pero si eso se va prolongando en el tiempo, pues, ya se consolida una alteración del sueño. Hay mayor riesgo de encontrar enfermedad física si uno dice, ¿cómo puede ser posible que un duelo, que es algo psíquico, psicológico, pueda contribuir a eso? Porque estos son procesos que generan grandes niveles de estrés, y como generan grandes niveles de estrés, pues el estrés suprime el sistema inmune. Entonces, el sistema inmune cae y cualquier patógeno puede ingresar o cualquier alteración del sistema, de todo el organismo en realidad se puede manifestar. Otra cosa es que la persona empieza a ser disfuncional, ¿verdad? ¿Qué es disfuncional? Que ya no puede hacer sus actividades cotidianas porque no quiere, porque está muy desmotivado, porque está sin energía o porque hay mucha ansiedad, porque el dolor profundo del duelo le impide cómo retomar su vida, sus relaciones cambian, la persona empieza a aislarse, se pierde la funcionalidad, ¿no? Eso es ser funcional. Ser funcional es que yo soy capaz de mantener un rol y poder contribuir a la sociedad a través de un trabajo, que soy capaz de asumir mis responsabilidades, que soy capaz de cuidar de mí de otros, etcétera, etcétera. Y es común que se presente el consumo de alcohol y nicotina o abuso de sustancias. Esto tiende a suceder más en hombres porque las mujeres, como somos más emocionales, estamos más familiarizadas con nuestras emociones. Es común que los hombres, que tienen a lo mejor un estilo más racional de afrontamiento, no se relacionen muy bien con las emociones por su propia naturaleza y entonces buscan conductas evitativas, como tomar, a veces pueden caer en drogas, fumar mucho. Son conductas que les ayudan a calmarse temporalmente, pero que en realidad empeoran el problema. Muy bien, continuemos. ¿Qué sería entonces, no? Ya vimos todo lo que puede pasar si uno no hace un buen duelo. Fíjense lo importante que es hacer un duelo. Y ahora vamos a hablar de cómo sería entonces hacer un buen duelo. Bueno, ustedes, a ver, les contaba en la sesión pasada y en la primera sesión que el duelo tiene una serie de fases, ¿verdad? Pero esas fases no pueden ser rígidas. No puede ser que uno diga, en siete días, no, ya pasé de la primera fase a la segunda y en un mes. Eso no existe. Porque la psicología no es una ciencia exacta, ¿no? Sería muy extraño que fuera una ciencia exacta, algo tan profundamente subjetivo como nuestro mundo psicológico. Entonces, cada persona puede vivir esas etapas de forma distinta. Si las viven, la gran mayoría, todos, todas las vivimos. Pero puede ser que las vivamos en un orden distinto, con una magnitud distinta, con una intensidad distinta, etcétera, etcétera. No obstante, vivirlas a nuestro modo sí nos conduce a que podamos elaborar y salir adelante, ¿no? Entonces, como les decía, esas etapas se pueden ver traslapadas una sobre la otra, se mezclan, se superponen una sobre la otra, etcétera, etcétera. Aquí algo muy importante es que como esas etapas van transcurriendo espontáneamente, yo no puedo tomar una decisión, yo no puedo decir, bueno, entonces en la primera etapa ya la terminé o yo decido que la voy a terminar en ocho días. Eso no funciona. Uno no puede decir, en ocho días voy a estar recuperada del abandono de mi pareja o de mi divorcio. Me voy a solo ocho días y sigo adelante. Eso suena muy bonito. Y la actitud ayuda, por supuesto, una cantidad enorme, pero la etapa se vive. La etapa misma es la que nos dice cuándo estamos listos para el otro, para continuar, para seguir a la siguiente etapa. Eso ni siquiera lo notamos, ni siquiera somos conscientes de eso, sino que simplemente vamos evolucionando y avanzando en el duelo. Entonces, ¿qué necesitamos? Paciencia, ¿verdad? Porque esto demanda tiempo. Un duelo demanda tiempo. Entre más doloroso sea el duelo, más tiempo requiere para ser elaborado. Y una actitud muy amorosa con uno mismo, porque uno no es el mismo cuando está en duelo. Uno no está al 100% de sus capacidades, ¿no? Uno está en un proceso que demanda mucha energía psíquica, además, ¿no? Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. También es importante identificar qué condiciones a mi alrededor pueden estar ayudándonos, contribuyendo más bien, a que yo no pueda superar adecuadamente el duelo. A lo mejor no tengo una buena red de apoyo, a lo mejor soy muy evitativo y no me gusta sentir malestar psicológico, entonces yo me distraigo todo el tiempo para no sentir, eso no ayuda a que el duelo se elabore. O de pronto mi personalidad es muy rígida, entonces yo tengo que ser fuerte, entonces reprimo lo que siento, eso tampoco ayuda. Entonces hay que identificar qué aspectos míos personales y en mi propia vida, pues pueden estar obstaculizando ese proceso. Tenemos que conocer de antemano qué conlleva cada etapa. De ahí la importancia de estos pequeños cursos, ¿no? De tener la información clara, ¿no? Qué pasa en cada etapa, qué tengo que esperar, qué desafíos trae el propio proceso, cómo los voy a afrontar, cuáles son mis estrategias, mis recursos, ¿no? Casi que le toca a uno hacer una mochilita para prepararse con todas las estrategias y los recursos que uno tiene. Muy bien. Las tareas del duelo. Así como hablábamos que el duelo tiene unas fases, ¿verdad? Como unas etapas, también tiene unas tareas. ¿Qué son las tareas? Las tareas son esas cosas que inevitablemente tenemos que realizar a través del duelo o que el duelo busca que hagamos para elaborarlo, para transitarlo y superarlo adecuadamente. ¿Cuáles son esas tareas? La primera, reconocer la realidad de la pérdida. Yo hago un duelo para reconocer que esa persona ya no está, para reconocer que ese trabajo ya no lo tengo, para reconocer que ese, a lo mejor ese animalito que adoraba tanto, ya no está conmigo. Para reconocer que estoy enfermo y que mi vida cambió y que hubo un cambio de un estado de salud a un estado de enfermedad. Tengo que reconocerlo. Permite también abrirme al dolor, ¿no? Y uno dice, ay, qué cosa tan horrible entregarse al dolor. Todos evitamos el dolor. Pero el dolor, como su nombre lo indica, ¿no? Duelo, dolor, ¿no? Es algo que debe experimentarse y el dolor debe ocurrir. Si no hay dolor, no hay duelo. Entonces, hay que permitir que el duelo y que el dolor esté allí conmigo. No quiere decir que yo me tenga que quedar en ese duelo eternamente, porque entonces ya estaríamos hablando de un duelo complicado, ¿verdad? Pero lo curioso y lo quizás un poco paradójico es que cuando yo me entrego al duelo y dejo que el dolor esté ahí conmigo, que me acompañe, casi que a veces respirar duele, ¿no? Ese duelo va a ir elaborándose y mi propio aparato psicológico se va reorganizando. El duelo se fluctúa entre cuatro cosas. Vamos a decir, una es entre sentir y hacer. No siempre vamos a estar llorando, ¿no? También hay que hacer. Yo me tengo que bañar, yo me tengo que lavar los dientes, yo tengo que trabajar, ¿no? Entonces, nos movemos entre estar sintiendo el dolor, porque pronto estoy en el trabajo y me acordé y como, ¡ay, me dolió! Y después tuve que hacer un informe, tuve que entregar el informe. A lo mejor no me salió tan bien como en otras ocasiones, pero lo hice, ¿verdad? Entonces, entre el sentir y el hacer existe ese balance. Y entre lo que llamamos la orientación a la pérdida y la orientación a la recuperación. Esto sí que es importante. La orientación a la pérdida es eso, ¿no? Estar experimentando todo lo que genera en mí el duelo, ¿no? El miedo, la angustia, la rabia, a lo mejor la impotencia, la frustración, la necesidad de contraerme, de estar a solas, de estar en silencio, de no querer hacer actividades sociales, todo eso. Entonces, estar orientado a la pérdida porque estoy trabajando internamente en esa pérdida. Y la orientación a la recuperación, ¿no? Entonces, también hago cosas para sentirme bien. Entonces, me siento muy triste. De pronto llamo a alguien y le cuento, ¡ay, necesito tomarme un café contigo porque estoy muy triste por fulano de tal que ya no está! O estoy muy triste por eso que perdí. O estoy muy triste por ese cambio de ciudad. Yo estaba como tan feliz en la ciudad anterior. Entonces, necesito hablar con alguien. Y cuando yo movilizo estrategias que me ayudan a estar bien, ¿no? A regularme, no a reprimir las emociones, sino a regularme, entonces estoy orientada a la recuperación. Y en esa tensión entre estar orientada a la pérdida y orientada a la recuperación, en esa tensión que se crea entre esos dos puntos, yo voy transitando el duelo y me voy recuperando y me voy reorganizando. Muy bien, aprender a vivir con ese cambio. Sin esa persona, sin ese ser, sin ese trabajo, ¿no? Sin mi cónyuge porque nos separamos, sin mis hijos porque se fueron con mi cónyuge, etcétera, etcétera, ¿no? Aprender a vivir con eso. Esa es otra tarea del duelo. Revisar nuestro mundo de significados, ¿no? Revisarlo. Ay, yo que pensaba que yo dependía tanto de esta persona y me di cuenta que yo puedo ser independiente, que puedo seguir adelante sin esa persona, aunque me duele su ausencia, ¿no? Nuestros significados van cambiando. Me di cuenta que ahora soy independiente, que puedo serlo, ¿no? Me doy cuenta que el dolor no me va a abrazar y me va a triturar, sino que aunque está ahí yo puedo seguir adelante y cada vez ese duelo va, ese dolor va disminuyendo, etcétera, etcétera. Se reconstruye la relación con ese ser. Esto sí que es importante. No es que la relación se acabe, es que esa relación cambia, ¿no? Cambia. Ya no está físicamente, pero están mis recuerdos, están mi historia, están mis vivencias, están los aprendizajes que me trajo y esa persona no deja de estar en la vida. Ahora no está presente físicamente, pero sí está psicológicamente. Entonces, la relación con esa persona, cuando es un fallecido, cambia. Y eso es parte de lo que hace el duelo cuando lo atraviesa. O sea, todo eso son las ventajas de hacer el duelo. Reinventarnos a nosotros mismos, por supuesto, ¿no? Como les decía, si soy una persona que cuida de mí y ahora me toca cuidarme a mí misma, pues me toca sacar fuerza de donde pensaba que no tenía, ¿verdad? Para reinventarme, reconstruirme, ¿qué me invento? ¿Ahora qué hago, no? Recuerdo mucho la historia de mi abuela. Cuando mi abuelo muere, mi abuela estaba muy joven y a ella le tocó reinventarse porque mi abuela era una ama de casa y entonces ahora el dinero de dónde viene porque mi abuelo era proveedor, ¿no? Entonces mi abuela dijo, me tocó reinventarme. Entonces empezó a hacer cosas para vender, empezó a organizar, tenía una casa muy grande, entonces empezó a alquilar habitaciones y se reinventó, ¿no? Encontró formas de tener un ingreso, dejó de ser una ama de casa, se volvió una mujer emprendedora. Eso es reinventarse. Encontrar de nuevo el sentido de la vida, volver a la vida, volver a la vida, ¿no? Yo atravieso el duelo para volver a la vida. Yo atravieso el duelo para recuperar mis ganas de vivir porque a veces se puede perder esos ganas de vivir cuando es algo muy doloroso, ¿no? Pero se recupera la vida. Si yo me meto en las profundidades de ese río, ¿no? En el dolor, a lo mejor me sumerjo ahí, pero voy avanzando y poco a poco voy saliendo de nuevo a la superficie y ya soy otro, ¿no? Entonces esto sí que es importante. Todo esto lo ganamos. Todo esto son ganancias que obtenemos cuando hacemos un duelo y que perdemos cuando no hacemos un duelo y nos podemos enfermar, ¿no? Porque hacemos un duelo patológico. Entonces nos podemos enfermar psicológicamente. Muy bien. Otra idea clave. Para transformar un gran dolor es necesario encontrar un propósito o proyecto que despierte en nosotros un amor que sea proporcional a la magnitud del dolor sufrido. ¿Qué lindo, ¿no les parece? Un gran dolor, ¿no? Que necesita para ser transformado un gran amor, ¿no? El amor, ¿no? Es capaz de transformar el dolor. No de esconderlo debajo del tapete en un cajón. No. Ayuda es a transformarlo en algo positivo, ¿no? Entonces, yo no sé si ustedes han visto muchas fundaciones, ¿no? Fundaciones como hay una que se llama creo que la Juanfe. Hay muchas, muchas fundaciones de madres, por ejemplo, que perdieron a su hijo chiquito por una enfermedad. Y entonces ellas con ese dolor tan profundo porque, bueno, el dolor de perder un hijo es muy grande. Entonces, ¿qué hicieron? Todo ese dolor, ¿no? Lo convirtieron en una energía propulsora para ayudar a otros niños que tenían o que sufren esa enfermedad o esa condición o whatever, ¿no? Lo que sea, ¿no? Entonces, un gran proyecto con mucho amor, ¿no? Recuerdo muchos que no me acuerdo si se llama Juanfe pero hay una fundación de una madre muy reconocida en Cartagena que se dedicó a ayudar a madres adolescentes con sus bebés chiquititos porque todo surge al dolor de perder a su propio bebé, ¿no? Ella perdió a su hijito y ese dolor ella lo volcó en un proyecto de ayuda a la comunidad, de ayuda a mujeres adolescentes con sus hijos pequeños y todo ese dolor lo pudo transformar a través de ese proyecto de una gran magnitud y de un gran amor porque era una fundación para ayudar a otros. Entonces, fíjense lo bonito que es esto, ¿no? Bien. Vámonos con las conclusiones. Entonces, eso es lo que quería como contarles el día de hoy. Les voy a dar unas conclusiones generales como para que reforcemos las ideas principales de esta clase, tercera clase. El duelo es parte de un funcionamiento psicológico sano, check, muy importante. El duelo es un proceso que va a conducirnos a recuperar el bienestar, la vida, pararnos de nuevo, seguir adelante, reconstruirnos, reinventarnos, salir fortalecidos, etcétera, etcétera. El duelo no es solo necesario cuando perdemos a un ser querido, ¿no? Sino que nos permite afrontar y superar con éxito muchas otras situaciones. Hoy les he estado dando ejemplos de muchas otras pérdidas, ¿no? El trabajo, la separación, ¿no? Un animalito, un objeto. Si uno le roba en el carro, uno también hace un duelo. En una magnitud distinta la debe perder un ser querido, por supuesto, pero uno también hace un duelo a eso, ¿no? La mayoría de las personas tienen creencias que pueden impedir que se haga el duelo correctamente. Sí que es importante revisar qué creencias tengo yo respecto a la muerte, qué creencias tengo yo respecto al duelo, porque esas creencias pueden hacer que ese duelo sea fácil o por el contrario, que sea difícil y que pueda tornarse en un duelo complicado. Muy bien, ¿qué más tenemos? Hablamos que si uno no elabora adecuadamente un duelo, pues puede generarse alteraciones psicológicas, alteraciones del sueño, pérdida de la funcionalidad y la tendencia a enfermar. Eso ya lo expliqué hace unos minutos. Las etapas no se ven rígidamente, sino que cada persona vive esas etapas de forma muy individual, muy personal. y hablábamos que las tareas del duelo son reconocer la realidad de la pérdida, abrirse al dolor, aprender a vivir con los cambios, revisar los significados, reconstruir la relación, reinventarnos y encontrar un nuevo sentido a la vida. Esas son las tareas del duelo que hemos trabajado el día de hoy y que es muy importante tenerlas en cuenta. Bueno, queridos y estimados estudiantes, con eso terminamos nuestra tercera lección sobre cómo transitar el duelo, ¿no?, satisfactoriamente o pues las pautas para transitar el duelo satisfactoriamente. Espero que hoy la información les haya agradado, les parezca de su interés y vamos a seguir profundizando en nuestra siguiente clase. Ya nos quedan dos clases. Nuestra última clase vamos a tener, vamos a hacer una clase especial más de preguntas y respuestas para ya como ir cerrando, concluyendo y precisando todos los conceptos que hemos trabajado en este minicurso. Les mando un abrazo, que tengan entonces un feliz resto de día y nos vemos en la siguiente clase. Chao. Chao.